Hola, hoy vamos a hablar de la energía interna, de algunos aspectos tenemos que ser precisos, de la energía interna de la Perashah Va'et Hanan. La Perashah Va'et Hanan es la segunda porción del libro de Dvarim, de Euteronomio, y es interesante, antes de abordar directamente esta porción, la verdad es que las traducciones generalmente no le hacen justicia al texto, a la energía, a la intencionalidad original. La verdad es que los nombres de los libros, digamos, en las lenguas occidentales, no necesariamente tienen mucho que ver con el nombre en hebreo. Sin embargo, en este libro de Dvarim, que se le llama Deuteronomio en los idiomas occidentales, entendemos que la parte, el nombre Deuteronomio viene del griego Deuteros y Nomos. Deuteros quiere decir segundo, y Nomos quiere decir estudio, disciplina, o en pocas palabras, Torá. Entonces, vemos que en este caso en particular, Deuteronomio, Deuteronomios en griego, quiere decir segunda Torá, que es una traducción casi literal de una forma de referirse a este libro de Dvarim, que es Mishneh, Torá. La segunda Torá, o la repetición de la Torá. ¿Y qué es lo que tenemos que entender en todo esto? Que, en realidad, Dvarim es una especie de repaso de la Torá. Y Dvarim tiene que ver con el quinto libro, la quinta sefirah, o el quinto partzuf, para ser más exacto, que es el partzuf de Malhut, o de Nukvah, que es nuestro mundo físico. Y el mundo físico es, en cierta forma, una manifestación del mundo de las causas. Y en ese sentido, podría decirse que es una segunda versión. El tema es que, en realidad, cuando hablamos de Dvarim, estamos hablando del aspecto de la manifestación, del aspecto en donde el mundo de las causas se alinea y, en todo caso, se minimiza para manifestarse en la acción física. ¿Qué quiere decir? Malhut, entonces, es el mundo de los efectos y, por tanto, es el mundo de la corrección. Es el mundo donde opera la corrección en toda su plenitud. Y esta es la fuerza, justamente, de la Torá. La Torá no está hecha simplemente para glorificar al Creador. La Torá está hecha para ayudarnos a nosotros a hacer nuestra corrección. El quinto libro, el libro de Dvarim, entonces, es esta fuerza del Tikún, esta fuerza de la corrección. Cuando decimos Vaet Hanan, la palabra Vaet Hanan quiere decir congraciarse, es llenarse de gracia. Vaet Hanan el Hashem vaet Ahi lemor. Y aquí habla en forma tácita, no se menciona el nombre de Moshe, que dice, En aquel tiempo, yo me congracié con Hashem, diciendo, mi amo, Hashem, Eloquim, comenzaste a mostrarte ante mí, tu servidor, tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Acaso hay en el cielo o en la tierra un poder capaz de hacer obras y acciones tan poderosas? Te imploro que me permitas cruzar el Yardén para ver la tierra de Israel, que está más allá del Yardén. Entendemos que Hashem ya había anunciado a Moisés, Aarón también, que no podrían cruzar y establecerse en la tierra de Israel. Sabemos que la tierra de Israel representa el Malhut corregido, el Malhut glorificado. Y la entrada en un momento dado de Moshe como representante del ser humano absoluto y totalmente corregido, hubiese sido el final del proceso. Y, sin embargo, no pudo ser así. No porque Moisés, no porque Moshe estaba en alguna falta, sino porque la generación, y la generación hasta hoy en día, no hemos tenido el mérito de la corrección, el mérito de la conciencia divina en toda su plenitud, por lo menos en una mayoría de los seres humanos. Y, por tanto, no pudo ser Moshe el que terminara este círculo de la corrección total, en donde este aspecto del mundo de las causas y el mundo de los efectos se unificara en un todo perfecto. Estamos todavía en este proceso. El libro de Edvarim, entonces, es esta especie de segunda oportunidad en donde recibimos de nuevo elementos fundamentales de la Torá para realizar de una vez por todas este Tikún y tener el mérito de estar en la afinidad total con el Creador y entrar a la tierra de Israel. Esa tierra de Israel que es el simbolismo del perfeccionamiento de este mundo físico. No, en realidad, estamos hablando de la tierra de Israel, del Estado de Israel como que, bueno, podría usted decir, pero ya hay un Estado de Israel. Sí. Y, de hecho, este es el inicio de este proceso de la corrección total. Todavía no hemos llegado allí, pero la idea de que ya la tierra de Israel está disponible para el pueblo de Israel es definitivamente una de las señales de que este momento de corrección, de que este momento de elevación, de este momento de la revelación total de la luz está ahí ya muy próxima. Y todos deberíamos de celebrar la existencia del Estado de Israel. Y todos deberíamos de celebrar el que haya una mayoría del pueblo de Israel, del pueblo judío, reunido en la tierra de Israel. Porque este es el momento en que estamos en lo que llamamos Heblei Mashiach, los estertores del nacimiento de Mashiach, los estertores de la revelación total de la luz. Moisés suplica, Moisés suplica, y nos dicen nuestros sabios a los que suplicó 515 veces entrar a la tierra de Israel. Y por ello es que el creador en algún momento le dice, Moisés, ya no me pidas más. No hay el mérito, no es el momento. Para que haya esta confluencia entre el mundo espiritual y el mundo de Malhut, tiene que haber esta elevación en la conciencia. Tiene que haber este cambio, esta transmutación, en donde todo el aspecto del ego se ha transformado en un aspecto del compartir. En donde todo el aspecto del deseo de recibir para sí mismo se ha transformado en un deseo de amar al prójimo como a uno mismo. Así que, en esta porción, Moisés quiere congraciarse con el creador, pero no por su beneficio personal, sino por el beneficio del universo entero, por el beneficio del pueblo de Israel y, desde luego, del mundo entero. Es interesante que, desde luego, hay algunos aspectos que se revisitan. Por ejemplo, los diez mandamientos. De nueva cuenta, en este capítulo, tenemos que se nos recuerdan de los diez mandamientos. Entre ellos, el primero, en donde se dice yo soy Hashem, tú el loquim. Y este pareciera no ser un mandamiento, sino una afirmación. Esta afirmación, en realidad, tiene que ver con casi tomar literalmente esta frase. Yo soy Hashem. Cada uno de nosotros puede ser esta partícula de Hashem si verdaderamente está en esa conciencia. Yo soy Hashem. También, este primer mandamiento hace alusión a un aspecto fundamental sin el cual no se puede transitar más allá en el camino de la espiritualidad y que es la emuná. La certeza. Yo soy Hashem. Yo tengo la fuerza de Hashem. La fuerza de Hashem es una fuerza absoluta y totalmente benévola y positiva y por tanto no hay razón por la cual temer y no hay razón por la cual querer salirse del marco y establecerse como un actor independientemente a las reglas del juego. cuando hablo de salirse las reglas del juego hablo de todo aquello en donde hay transgresión. Cuando tenemos emunashlema, cuando tenemos perfecta convicción, perfecta fe, perfecta certeza en el creador, sale de sobra el siquiera pensar hacer algún daño o causar dolor innecesario al prójimo. Porque entendemos que la fuerza del creador que está en nosotros lo logra todo sin tener nosotros que tener que cobrarnos las cosas por nuestra cuenta. si todos tuviéramos este entendimiento que es tan sencillo y a la vez tan difícil de que la fuerza del creador mora en nosotros desde luego y mora en nosotros en forma potencial pero que la podemos activar cada vez que nosotros somos afines al creador y nos comportamos con afinidad al creador. Este elemento de la certeza está verdaderamente incrustado en esta idea de yo soy Hashem. La certeza perfecta. La certeza en donde no hay lugar a dudas de que todo es para bien aun cuando en un principio las cosas no se ven como tales. No tendrás otros ídolos. ¿Qué quiere decir? Hashem tiene que decirnos yo soy tan grande que no tienes por qué tener otros ídolos. Hashem en realidad tiene que erigirse como ese Dios único. No. En realidad este es otro elemento de establecer la fuerza de Hashem dentro de nosotros. El no tener otros ídolos significa el no caer a quedar controlado por algo que está afuera. No tendrás otros ídolos quiere decir no permitas que algo externo a tu esencia te controle. algo externo a tu esencia que no es parte sustancial de ti te controle. Y saben esto podría decirse bueno que como operamos con ello cuando nos dejamos controlar por el que dirán cuando nos dejamos controlar por los chismes cuando nos dejamos controlar por el poder o el dinero desde luego estamos regalando en verdad la posibilidad de ejercer esa fuerza que todo lo puede que tiene el poder de todo que es la fuerza de Hashem y esto porque se da porque no tenemos emuná porque no tenemos la convicción absoluta de que la fuerza del creador que no no es sujeta a ninguna otra fuerza Hashem a col y a holos esa fuerza que todo lo puede pero cuando no creemos que esa fuerza todo lo puede recurrimos a las medidas ilusorias de este mundo y entonces nos desviamos del camino otro de los aspectos interesantes es de que aquí en esta porción entre otras cosas tenemos el Shema Israel esta frase esta plegaria que es quintesencial en el judaísmo Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Ejad escucha oh Israel Hashem es nuestro Eloquim Hashem es uno hay muchas maneras de acercarse a ello y vamos a hablar un poco más profundamente en realidad no solo es la declaratoria de la unicidad con el creador es la posibilidad de estar en unicidad con el creador la Torah en forma distinta de como lo hacen otros momentos manifiesta dos letras grandes primero la Ain de Shema y la Dale de Ejad y esto está ahí desde luego para darnos una señal muy importante juntas la Ain y la Dale da la palabra Ed que quiere decir testigo pero también la cuando invertimos estas estas letras tenemos Dale de Ain que quiere decir Da quiere decir Sábete entiende da la da sabe que quiere decir cuando nosotros somos testigos de la fuerza del creador no es porque creemos es porque sabemos de esa fuerza del creador y esta es la diferencia entre la en la la certeza perfecta y la creencia yo creo en Dios el aspecto de la creencia tiene la semilla de la duda y la duda se da cuando tú no te has permitido saber de Dios cuando no te has permitido interpretar la realidad a la luz de esa existencia absoluta y ser certera de la fuerza del creador entonces en realidad solo seremos testigos de la fuerza del creador cuando conocemos al creador solo seremos un ed un testigo cuando estemos en la conciencia de Da de Sabe y para ello tenemos que hacer este esfuerzo de conocer más al creador de cuáles son las leyes que operan cuál es aquello que es aquello que rodea las acciones del creador y cómo podemos estar en concordancia con el creador cómo podemos conocer y saber del creador más que creer en el creador son dos niveles de conciencia uno es creer si yo creo que Hashem me va a ayudar y otro es que yo sé que me va a ayudar yo sé que no hay otra alternativa más que la presencia del creador totalmente insuflada en mí mismo y esta es la razón por la que estas dos letras nos dan esta fuerza especial en esta semana la Ayn y la Dalet que pueden leerse como Ed o Da la plegaria del Shema Israel que por cierto tenemos también esta primera frase estos primeros renglones esta primera parte del Shema que quiere decir amarás a Hashem con todo tu corazón con todos tus recursos con todo lo que eres con toda tu alma antes de sin embargo entrar a esta parte quien dice la plegaria del Shema Israel dice en silencio otra parte que ahora por objeto de mostrarlo lo diremos en voz alta después dice Shema Israel Hashem Elokein Hashem Echad y enfatizamos la Dalet justamente para hacer esta conexión de ser un Ed un testigo y también de estar en la conciencia de saber y decimos en voz baja Baruch Shem Kvot Maljuto Leolamba Ed este Baruch Shem Kvot Maljuto Leolamba Ed que quiere decir bendito el nombre de su de su elevado reino por la eternidad y esto lo decimos en voz baja esto para entender que la primera parte del Shema esta parte que decimos en voz alta Shema Israel Hashem Elokein Hashem Echad representa el mundo de las causas representa el mundo de Yesod y Baruch Shem Kvot Maljuto Leolamba Ed que decimos en voz baja representa el mundo del Tikun el mundo de la fisicalidad del mundo el mundo el mundo fáctico y lo que y lo que estamos haciendo aquí es justamente con este pronunciamiento y desde luego con la cabana con con la con la meditación adecuada lo que estamos haciendo es hacer esta unificación entre el mundo de la luz y el mundo de la vasija el mundo del del 99% como decía nuestro maestro y el mundo del 1% el mundo de las causas y el mundo de los efectos el mundo de la intencionalidad y el mundo de la acción porque al final de cuentas no venimos a dejar todo en buenas intenciones venimos a impactar en este mundo para para mejorarlo para que se corrija para que se eleve el Shema tiene digamos que cuatro partes la primera y cada una relacionada con una de las de las letras del tetragramatón la primera es aquella parte que empieza con en fin y hasta que termina esta esa es la parte de esa es la parte en donde en donde impera la fuerza de la yud y luego donde empezamos a leer entonces ahí empieza la parte de la primera que es bina y esto hasta donde decimos Hashem notem notem lajem a partir de ese momento donde decimos vesantem y que habla de los tefilin empezamos con la letra vav que es el nivel llamado zeirampin el aspecto inmediatamente superior a nuestro mundo físico y al final y este es termina esta esta este elemento hasta Hashem la botejem la tetlaem que mea shamaim a la are luego tenemos el último el último aspecto que es la última hei de mal hut que es la última parte donde habla el aspecto de las tzitzit de los cuatro de los cuatro elementos que debe tener un ropaje y termina y ahí termina justamente todo este sistema por ello el poderío tan tremendo del shema israel en donde en la primera frase hacemos esta unión entre luz y vasija pero inclusive en la segunda fase en donde pronunciamos toda esta plegaria estamos recorriendo todos los mundos yud kei vav kei cada uno de los de los mundos el mundo de atzilud que es la yud el mundo de es la emanación el mundo de binah el mundo de briah que es el mundo de la creación que es la primera hei el mundo de yetzirah el mundo de la formación que es la vav y finalmente el mundo de asiyah el mundo de la acción y este es el poderío que en esta semana de bethanan la torá nos revela justamente para poder hacer esta corrección en realidad la torá como como se dice no es para los ángeles no es para el mundo venidero es para que nosotros podamos hacer este aspecto de la corrección y como solos no podemos la torá nos da la posibilidad y nos lo da inclusive con la capacidad de reiterarnos ya hablamos de que aparecen aquí los diez mandamientos en forma muy abreviada podemos decir que estos diez mandamientos que no son diez mandamientos son diez pronunciamientos en realidad hablamos de las diez sefirot de las diez formas en como el creador emana su esencia en la creación así que cuando hablamos de ve et hanan hablamos de esta capacidad de infundirnos con la fuerza de hacer nuestro trabajo de corrección de que nos quede cada vez más claro a que venimos hay una parte del Zohar del Zohar Hadash donde dice que Rabi Shimon Bar Yochai Rabi Shimon Bar Yochai comenta que quien no sabe a qué vino es como si no hubiera venido a este mundo quien no sabe a qué vino a corregir es como si no viniera a este mundo tanta gente está en este mundo simplemente pasándola y yo no sé si decir pasándola bien pasándola no saben qué hacer con su tiempo no saben por qué están en una situación tanto difícil o de privilegio sin el entendimiento de las leyes espirituales sin el entendimiento de que todos venimos a ser un canal de revelación de la luz que todos venimos a componer algo desde luego en nosotros mismos y al así hacerlo componemos esa parte del mundo si bien minúscula que somos sin tener esto en consideración la verdad es que la gente está desorientada la gente tendrá que enfrentarse a situaciones inmisericordes situaciones difíciles en su vida provocadas por las circunstancias o por otras personas para que pueda llegar a este entendimiento pero no queremos estar en esta situación lo que queremos es llegar vía la conciencia y en esta porción de Bait Hanan la Torah nos regala entre otras muchas cosas esta advertencia contra la idolatría que no es un posicionamiento de celo de la fuerza creadora no tengas otros dioses porque me voy a enojar lo que nos está diciendo es si quieres tener el control de tu vida no cedas el aspecto esencial de tu vida a la ilusión material no cedas de ti el control fundamental que es saber que en ti está la posibilidad de hacerlo y de lograrlo todo porque en ti está la fuerza del creador pero que nos equivocamos al darle fuerza a lo que está allá afuera a esclavizarnos de ello y a perder nuestra identidad divina hoy tenemos esta capacidad de estar muy consciente de ello y de por lo menos al estar pendiente del Shema Israel y por lo menos al recitar la primera frase en alto Shema Israel y recitar la parte en silencio Baruch Shem Kvot Malchuto Leolam Vaed incrementar este aspecto de conciencia en donde tomamos el control de nuestras vidas porque sabemos no es que creemos sabemos que estamos hechos de la luz del creador que el creador mora en nosotros y la condición es que simplemente permitamos que las condiciones sean las idóneas para que florezca esta luz del creador y que así sea para todos nosotros comentarios y preguntas yo tengo una duda cuando tú hablaste de la esencia de no ceder nuestra esencia a cosas externas entiendo que esa esencia es como la parte que estás hablando que está conectada a Shema pero también la esencia tiene que ver con tu visión que cada quien tiene una esencia claro voy a repetir un poquito me dices que decía yo no ceder a fuerzas externas tu esencia no quedar esclavizado ante la ilusión del mundo físico verdad y tú dices bueno la pregunta es esta esencia es lo que nos conecta con Hashem pero también el conocimiento de tu misión por supuesto son las dos cosas y son inseparables y por eso es el ed el ser un testigo pero también es da da sabe cuál es tu misión conoce tu misión y saben esto no es tan fácil cuál es mi misión yo les apuesto que si ahorita salen a la calle y entrevistan a 10 personas le preguntan así cuál es tu misión yo creo que a lo mejor una les dirá alguna respuesta y las demás pensarán que están locos o que o se quedarán impávidas y es es valio decir sabes que hay momentos en que no sé cuál es mi misión y es cuando tenemos que decir Shema Israel el Dios único el el creador la fuente de todo hazme consciente de cuál es mi misión y en todo momento porque saben que podemos tener la noción de una misión global así yo resulta que soy un empresario y tengo la misión global de compartir la riqueza con familias verdad con mil familias sí pero qué pasa de los momentos en donde en donde vas por la calle y de repente te encuentras que hay una persona que atropellaron cuál es tu misión en ese momento pasar desapercibido llamar a la ambulancia estacionar tu coche bajarte qué barbaridad porque entonces pueden culparme pueden decir que yo hice y en algunos lugares no está permitido intervenir en otros al contrario está penado no intervenir cuál es tu misión en ese momento cuál es tu misión cuando estás sentado como un empresario y resulta que tienes que despedir una persona cuál es tu misión es ser totalmente permisivo decir bueno no quiero problemas o es decir a ver esta persona tengo que darle algún ejemplo tengo que darle alguna algún algún conocimiento tengo que darle alguna enseñanza aunque a lo mejor ahora no no la tome verdad y a lo mejor entro yo en problemas cuando más fácil sería quizá desentenderse pagar lo que hay que pagar y se acabó cuál es nuestra misión en cada momento tenemos que tener la suficiente humildad para decir Hashem cuál es mi misión en estos momentos y hay momentos de total certeza y no hay duda por aquí nos vamos pero hay momentos en que no está muy claro y no hay un recetario no puedes sacar tu libro y decir a ver en situación a mi misión es esta y en situación b mi misión es la otra ¿por qué? porque el el arte de vivir el arte de de la reinvención continua es el mérito de esta vida el el arte de de inventar el arte de improvisar no todo lo tenemos totalmente hecho así que es importante como dicen los los seguidores del del rap de Bresler tomarse un tiempo de Itbo de Du tomarse un tiempo en donde te aíslas en donde te vas a un lugar invocas al creador y platicas con él y dices lléname de inspiración para saber qué debo hacer en mi misión cuál es tu voluntad Hashem porque tu voluntad es perfecta y yo aquí soy un embajador de tu voluntad y yo lo que quiero es alinear mi voluntad con la tuya y a veces no es fácil encontrar respuesta y no se nos garantiza que esa respuesta esté pero lo que sí se espera de nosotros es que por lo menos invoquemos que por lo menos nos abramos a la posibilidad hay gente que dice bueno es que yo solo cuando voy al templo verdad es que me abro al creador no todo el tiempo tenemos que estar en esta entrada y salida en esta meditación en esta conexión con el creador y recibir este este influjo para que nuestras decisiones y para que nuestra voluntad esté en concordancia y así y así poder ver cada vez la presencia de Dios en nuestras vidas esto es un círculo virtuoso y también desafortunadamente es un círculo negativo cuando la persona se decepciona y no ve en su vida que la mano de Dios está ahí que Dios lo está acompañando porque hay una serie de situaciones difíciles de retos que no no logra entender o que se suceden unos a otros causando esta desilusión esta incapacidad de seguir adelante y ahí es el momento cuando tenemos que ser más fuertes y hay momentos en que nos sentimos iluminados nos sentimos que tenemos todas las respuestas y que vamos viendo en lo que nos sucede vamos viendo en lo que nos sucede las respuestas que necesitamos porque también tenemos que pedirle al creador que nos abra nuestros ojos para que se manifiesten esas respuestas para que podamos detectarlas para que podamos procesarlas porque muchas veces esas respuestas están allí y no queremos verlas o no tenemos la capacidad de verlas así que sí lo que tú comentas es cierto no sólo es esta búsqueda de la conexión con el creador es esta búsqueda continua de estar alineado con nuestra misión y no tiene nada de malo cuando en un momento decimos hijo ahorita no sé cuál es mi misión pregúntale pregúntale al creador y te llegarán respuestas por mil lugares inclusive por gente que no te esperabas y que te dice oye fíjate que yo pienso que hay que escuchar porque el creador nos manda a cada uno de nosotros como mensajeros para el otro si Jonathan querías preguntar algo no si la pregunta es hay un shema para la mañana y hay un shema para la noche en realidad el shema se puede decir varias veces al día desde luego hay un shema en el rezo de la mañana y hay un shema en el rezo de arvid de la noche y hay un shema al hamitah un shema que se dice cuando está uno ya acostado para dormirse en realidad son exactamente los mismos en algunos por ejemplo en el shema a la mitad hay quien no dice todo el shema no dice las 248 palabras pero pero básicamente es es el mismo si pones la palabra adonai en vez de hashem es lo mismo verdad si bueno hemos dicho que la palabra adoshem no no la decimos nada más así la decimos cuando es parte de una tefilá y por eso esto estoy diciendo a shem shem con la idea de que todo el mundo sabe que dentro de la tefilá pues es es alef alef dalet nun yud a d o n a i que preferimos no pronunciarlo nada más porque si porque tiene tal contenido de energía que debe ser pronunciado dentro de un contexto pero eso es en el libro azul de conectarse con dios viene a donai así es así es y en todos los libros así dice y en la torah está el yud que babkei cuando solo lo estás pronunciando para ilustrar y no dentro del marco de una plegaria dices hashem no dices alef dalet nun yud si me explico ok otro de los aspectos perdón alguna otra pregunta no dentro de shema dice y amarás hashem tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus recursos qué quiere decir amar hashem con todo el alma qué quiere decir amar hashem con todo el alma a ver yo pregunto hashem es este ser indescriptible hashem es este ser que no lo podemos conocer hashem es este ser que desde luego no tiene ninguna manifestación física cómo podemos amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todos nuestros recursos y aquí la idea es que en realidad el shema aquí apela a ese nivel de conciencia llamado lishma llamado la incondicionalidad el mayor nivel de incondicionalidad es cuando verdaderamente amamos a dios no amamos a otro ser humano nada más amamos hashem amamos a dios cuando amamos a dios nos llenamos de una fuerza de amor universal con la que somos capaces de amar a todo lo que es subsecuente amar a dios quiere decir amar la vida apreciar la vida no importa que estés pasando por un momento difícil amar lo creado por el creador y bendecir todo aquello porque entonces entras en un en un en una dimensión en una modalidad de incondicionalidad que te permite entonces también apreciar y amar lo más lo más mundano por ello hay un momento en que nosotros tenemos que hacer este ejercicio difícil un ejercicio en donde tenemos que poner toda nuestra atención y todo nuestro foco para amar a esta fuerza esencial de vida para amar a esta fuerza que sólo conocemos en sus manifestaciones y no en su substancia y vuelvo a repetir cuál es el vehículo para llegar a esto cómo puedo decir que amo a Shem cuando aprecio y agradezco todo lo que me sucede en la vida cuando estoy dispuesto a aceptar que este momento es mi mejor momento y claro no es entonces es un amor que viene nada más de la parte totalmente emotiva es un amor que también incluye el aspecto cognitivo en donde hay intelectualidad en donde tienes que que abrirte en un momento a amar algo que no ves algo que a lo mejor no sientes pero que está seguro que está allí y cuando tú haces este esfuerzo mediante lo que la misma vida mundana te da apreciando agradeciendo aceptando y bendiciendo entonces lo haces esto algo rutinario en tu vida lo haces una y otra y otra y otra vez es hasta que verdaderamente tu corazón se inflama con ese amor al creador es una práctica meditativa es una práctica que tenemos que hacer todos los días a todas horas la podemos hacer y otro de los elementos es cuando justamente practicamos lo que no se debe hacer por ejemplo no quejarnos por ejemplo no angustiarnos no sentir miedo cuando nosotros hacemos un esfuerzo para no sentir miedo cambiar nuestra visión es decir a ver tengo miedo me va a pasar no me va a pasar porque Hashem está conmigo y eso es lo que verdaderamente sucede porque al final mis amigos en el 99% de las veces no pasa nada hay esta gloria esta misericordia absoluta del creador y entonces cuando nos abandonamos a las quejas cuando nos abandonamos a recibir energía del chisme cuando nos abandonamos a recibir energía de celebrar que al otro le fue mal y este tipo de cosas justamente nos estamos divorciando de esta energía del amor a Hashem por ello hablo que si son las cosas digo yo cuáles son las cosas con las que proactivamente debemos conectarnos el agradecimiento el aprecio el bendecir y la aceptación y que tenemos que alejarnos de estas cosas que son muy mundanas que suceden todo el tiempo el quejarnos ah porque hay tráfico ah porque me tocó esta situación la queja es esta es este no reconocimiento de que el creador está en mi vida todo el tiempo aún con esa situación especialmente molesta si nosotros practicamos continuamente el aislarnos de estos elementos negativos de queja de no aprecio de angustia de miedo y volteamos a continuamente agradecer a continuamente apreciar a continuamente bendecir entonces estaremos llegando a esta situación de conciencia con ese trabajo que se llama amor a Hashem y estaremos cumpliendo este mandato de ajav et Hashem elokeha de jolevabha con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus recursos y que así sea para todos nosotros que estemos en esta modalidad de verdaderamente destinar un tiempo en donde nos dedicamos a revisar nuestro amor por Dios en donde nos dedicamos aunque sea algunos minutos a reconectarnos a reinventarnos hasta en esta visión totalmente incondicional que al final es la fuente de todas las bendiciones gracias amigos todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la cabalá comprometerse más con este sublime conocimiento tenemos actividades tenemos reuniones por favor contáctanos con este sublime con este sublime